Rutina, tener una ruta, tener un camino, organizar horarios, no atascarse estudiando solo el último día, no, que no te dé el ataque. La rutina nos da la previsibilidad, nos ordena, nos quita incertidumbre. El cuerpo ama la rutina, el cerebro economiza energía. El cerebro ama la rutina. Biorritmo, hay que conocer nuestro biorritmo, o sea, el mayor rendimiento del cerebro, por ejemplo, entre las 10 y las 12 horas, entre las 15 y las 18 horas. Hay que mantener la higiene de nuestro cerebro. ¿Cómo es mi biorritmo? De día o de noche. Exponerte a la luz de noche altera tu ciclo de la melatonina. Es así, ciclo circadiano, de día, de noche, el cortisol por un lado con la ACTH y la melatonina por otro lado. De día, cortisol ACTH y de noche, melatonina. Ojo, trampa, está la luz prendida. Cuidado, y en esa trampa caemos. Y también tomamos bebidas energizantes, en realidad son psicoestimulantes. Atención, y le agregamos alcohol, que deprime en altas dosis. Y le ponemos café, mate y otras drogas. Una noche de transgresiones nos quita un día de lucidez. Bebidas psicoestimulantes más alcohol. A alta velocidad. Acelerar, pero a su vez apretar el freno. Peligro. Hay descontrol. Entonces es necesario organizar los tiempos. Poner horarios. Cumplir los horarios estrictamente. Porque nosotros somos nuestro propio ministro de educación. Somos nuestro propio jefe. Esos horarios sean similares a los de la presencialidad. O bien parecidos a como eran antes. Pero hagamos nuestra vida hoy. Por ejemplo, imaginemos que el parcial es mañana. Pongamos toda la adrenalina que el parcial es mañana. Tómense el parcial a sí mismo. Evalúense. Y luego, el tema estará terminado. Por supuesto. Si se aprueban ustedes mismos. Trabajar por bloques. Escuchar videos. Leer libros. Vaciar listas de tareas. Responder mails. Responder whatsapps. Pero fundamentalmente, hacer foco. Bombardear el cerebro con información. Terminar cada bloque. Siempre queda algo pendiente. Es una sensación. Pero esa sensación nos lleva a la insatisfacción. Es necesario cerrar cada evento. Trabajar por bloques con metas simbólicas. Con metas imposibles. Imposible. O sea, es posible. Saca y molee la palabra in. Y quedémonos con lo posible. Dirige tu atención. Alinea tu atención con tu intención. La energía fluye hacia donde se dirige tu atención. Y espera. Espera que tu cerebro codifique, descodifique. Elabore toda esa energía. Toda esa información que estamos estudiando. Que nos sirva para toda la vida. Muchas gracias.